un hombre perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito en la avenida kennedy con carrera 31 del municipio de aguachica el sur del cesar la víctima a este siniestro respondía al nombre de cristian andrés galán el cual se transportaba con una mujer a bordo de una motocicleta cuando fue arrollado por una camioneta quedando herido de gravedad en ese momento la comunidad se aglomeró en el lugar y pudo auxiliar a los lesionados quienes fueron llevados hacia el hospital regional jose david padilla villafañe del municipio de aguachica en donde galán no aguantó los golpes y falleció a partir de allí las autoridades llegaron a la zona haciendo el respectivo croquis para establecer responsabilidad y asimismo con el objetivo de investigar si el conductor de la camioneta se encontraba en estado de embriaguez tal como le indican algunos testigos una vez las autoridades hicieron la recolección de elementos materiales de prueba lograron llevar a cabo la inspección técnica del cadáver de cristian andrés galán y lo remitieron a la morgue del instituto de ciencia forense de medicina legal en aguachica para la necropsia de rigor